Música Se pone también una bandita y se levantan todas las minas Gran noche, 10 años Es un montón de tiempo Estamos en la intimidad, están a punto de salir de la escena Son lo que están esperando Ahí son los chicos de El Cuelgue Bravo Bueno, Martín Galaval ¿Cómo estás? Bien, bien, acá preparando Los sonidos, a ver, mostrán alguno Bueno, está este Bueno, después volvemos con vos, ¿eh? Está muy bueno lo que hiciste Esos son los de saxofón que tanto les gustan Y que tanto los hacen bailar a grandes Y... ¿Nervios? Bueno, tranquilo Bueno Te voy a pedir, yo ahora voy a hacer un chiste Maestro, y que pum Eso, ¿eh? Si, tu nombre es... ¿Quién es Rulli? Y la primera pregunta que aparece, ¿no? Para los... Eh... No sé, no sé, boludo Es el chabón que está con una tapa Puede ser ¿Pero es un amigo de ustedes? No 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 Ah, porque pensé que era un amigo de ustedes ¿Ese de él? No No Tocás la segunda guitarra de la banda El bajo El bajo Eh... ¿Qué tal? Bien, muy bien ¿Bien? Sí, sí, sí ¿Con qué tema arranca el show? Para los que están ahí esperando No sé si es apropiado decirlo Porque tú me estás cagando Ah ¿Y cuando la gente pide otra van a hacer otra? ¿O van a decir No, estas son las canciones que tocamos Es el repertorio Es por lo que pagaron, chicos ¿Cómo te llamabas? Juan Martín Martín yo me llamo también Martín Garalf Casi Bueno No lo firme nadie Bueno Y ahora quizás el más gracioso De los instrumentos Yo igual, viste, te pedí también Te pedí que conmigo no El cantante de una banda es muy importante Porque es la La que lleva la melodía ¿No? Bueno, no En realidad la melodía la llevan más los instrumentos Sí La parte instrumental ¿Y cómo convivís el canto con la actuación? Son dos actividades artísticas Sí ¿No? Convive, convive A veces uno hace una disciplina artística Yo, por ejemplo, me doy mania con el dibujo Ajá Y me sale muy bien el Ruli Me sale muy bien el Ruli No, ahí no iba ¿Y ahora se vuelve Kualka? Parece que vuelve, che, sí Y hace unos personajes muy divertidos Como, por ejemplo Una chica que le gusta todo fresa Que es rubia Y su papá tiene muchas empresas ¿Cómo estás? ¿Qué? Caro Pardiaco decís ¿Cómo estás, Caro Pardiaco? No, 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 tengo la peluca ¿Sienes la peluca no? No, no digas tampoco que lo hago ¿No va? Yo soy yo y... Caro Pardiaco Tampoco es para... Bueno Bueno, vamos a tocar un temita para las cámaras Dale Yo te invito al paraíso de los perros Yo te invito al paraíso de los perros Bueno Bueno La selfie con Juli Sale selfie Sale la selfie Bueno, es trufi Gracias, capo En un minuto Salen al escenario con toda la alegría Vamos Vamos cerrando Vamos Vamos Bueno Que salimos Vamos Que salimos Vamos Tiraste la vibra Tiraste la vibra Vamos Vamos Y para vos Florencia Que deseas que no los conocía Los reconozco Los voy a retranzar Chicos Apari Salen al escenario con toda la alegría